Hola, mi nombre es Pablo Mendes, bienvenido a mi canal Mis Perfumes, bienvenidos a su canal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a estar hablando sobre L'Omideal, la versión Eau de Toilette. Esta versión dio paso a otra serie de flancas que también están de rechupete. Bueno, no quiero spoilear mucho. Esta versión yo la compré a ciegas. Ya saben que esos deportes extremos están medio difíciles, pero bueno, la compré a ciegas. No fue tanto el precio, así es que eso me animó a tomar la decisión de comprarlo. Cuando llegó dije, uff, qué buena inversión. Me encantó y eso provocó que comprara el L'Omideal de Intense, que este ya lo tenemos reseñado en el canal. Después de este compré el Avid Rouge, que también está reseñado en el canal, y este lo recomendó Carlos Rubio. Así es que dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Tanto habla de él que vamos a probarlo. Y después, como me gustó mucho esta casa, pues me decidí a comprar el L'Omideal, pero la versión Eau de Toilette. Así es que son los cuatro que tengo hasta ahorita. No sé si voy a tener una colección completa, pero lo que sí puedo decir es de que me ha gustado mucho sus perfumes. Me parecen con una calidad muy buena la casa de Kerlen. Me gusta mucho la evolución que tienen los perfumes. Me parecen cosas muy bien hechas, ¿sale? Pero bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es la versión Eau de Toilette, que es una versión que la verdad me gustó mucho. Ok. El video lo vamos a estructurar en tres tiempos. El primero va a ser impresiones personales. El segundo tiempo va a ser notas y performance. Y el tercer tiempo va a ser precio y presentación. Ok. Muy bien. Primer punto. Impresiones personales. ¿Qué me pasa con este perfume? Este perfume lo he estado probando en varios días y lo que decidí hacer fue anotar todo a manera de bitácora, precisamente con la intención de que no se me fueran a pasar cosas en la reseña. Y bueno, les puedo comentar. Las temperaturas que probé, en las cuales probé este perfume oscilaban entre los 27 a 33, 34 grados. Aquí en la ciudad donde yo vivo, en Chihuahua, todavía sigue estando fuerte el calor porque somos una zona desértica. Entonces, tenemos un clima extremo. Y no ha terminado de salir bien el verano cuando... Bueno, no ha terminado de salir bien y todavía no permite que el otoño entre, ¿sale? Entonces, ahí tenemos esa pequeña complicación. Tenemos de repente días de lluvias, pero han sido esporádicas y no ha permitido que baje tanto la temperatura. Pero, pues bueno, en las temperaturas que yo lo probé, ¿qué puedo decir de este perfume? Es un perfume que lo considero versátil sin problema. O sea, lo considero versátil, lo considero un perfume elegante, lo considero un perfume muy rico. Y ok, se los voy a adelantar. Es uno de los perfumes que más me ha gustado el cuero. De verdad. Es uno de los perfumes que más me ha gustado. La nota de cuero. O sea, la tiene trabajada de tal manera que me gusta muchísimo. Me encantó la nota de cuero. La nota de cuero es uno de... Bueno, es un acorde, ¿no? Pero es uno de mis acordes favoritos. Me encanta la nota de cuero. Me encanta. Me gusta mucho. Incluso muchos de mis perfumes tienen cuero. Muchos. Porque es algo que voy buscando, ¿no? Si hay otras notas que me encantan. O sea, sí, definitivamente no. Hay otras notas que me encantan, pero la nota de cuero es una de mis favoritas. De mis favoritas. Los perfumes oscuros con notas de cuero son de mis favoritos. Bueno, este perfume tiene esa nota de cuero muy bien trabajada. Voy a hablar precisamente de estas impresiones personales. El perfume sale con una parte cítrica, pero no es una parte cítrica que se sienta como chispeante. No, es una parte cítrica muy, muy controlada. Porque trae una nota en la salida que es la naranja amarga. Entonces, la naranja amarga, o sea, como que salen los cítricos, pero la naranja amarga como que los apaga. Así como que les da una reversa y, órale, vas para abajo, ¿no? Entonces, lo somete un poco. Esta nota de naranja amarga permite a su vez que salga como un licor almendrado que se siente muy bien, que se siente muy, muy rico. Y este licor almendrado hace que el dulzor esté muy controlado, o sea, lo tienen muy controlado, muy bien agarradito y está ahí controlado el dulzor. No se pasa, en ningún momento se está pasando el dulzor y eso hace que la salida sea fenomenal. Bueno, es una salida también que se siente aromática, se siente aromática. Ahora, yo, en mi forma de percibir este perfume, yo lo siento con una salida como un licor de almendras, pero un licor de almendras en donde está frío ese licor de almendras. Imagínate que agarras un vaso tipo para whisky, ¿no? Le pones los hielos así que queda en la roca, si le echas el licor de almendras y dejas ahí que se vaya disolviendo el hielo y que queda frío y lo hueles, más o menos eso. Por ahí va, por ese camino. Y esa nota, he de decir que me encantó, me encantó. Ahora bien, este perfume, cuando yo me lo atomizo, el primer día me atomicé 5 veces. 1, 2 en la nuca, 3, 4 y 5. Nada más. 5 veces me atomicé. Dije, vamos a ver para que no me vaya a dar fatiga olfativa, estarlo percibiendo, etc. Y sentí esa salida como así como una explosión. O sea, no es una explosión fuerte, no es como el avivrusque, bien escandaloso, no. O sea, es una explosión un poquito más controlada. Pero al pasar 30, 40 minutos comienza la parte evolutiva del corazón. Pero en esa parte evolutiva del corazón lo que hace es un cambio un poco abrupto. O sea, sale la salida, se siente así como un poquito explosiva, proyectona. Y dices, órale, esto va por muy buen camino. Pero pasan 30, 40 minutos aproximadamente y hace cuenta que como si te quitaran todas las notas de salida y empiezan a meterse las de corazón y te quedas sin eso. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, yo me ponía el perfume, pasaban 30, 40 minutos y de repente, ah, caray, ¿y el perfume dónde está? Y ya voy a, me lo olía. Ah, sí, aquí está, ¿no? Pero esa salida tan explosiva y luego esa caída tan abrupta, no me encantó. No me encantó. O sea, dije, ¿y esto qué? O sea, ¿qué onda con esto, no? Entonces, eso incluso me hizo enfadarme un poco porque dije, oye, ¿qué onda? Pues yo estaba esperando más de este perfume y resulta que no. Y luego comencé a pensar, dije, bueno, pues es una versión de Toilette. Y dije, bueno, pero eso no lo justifica, ¿no? Porque hay versiones de Toilette que son muy buenas. Obviamente es bastante difícil ahorita en el mercado actual encontrarlas. Eso es definitivo. Pero hay versiones de Toilette que son muy buenas. Entonces dije, bueno, ya, vamos a dejarlo pasar, vamos a seguirlo probando, ¿no? Lo seguí probando durante otros días y me lo coloqué en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿A qué me refiero mañana, tarde y noche? Mañana cuando me voy a trabajar. En la tarde, cuando regreso del trabajo y ya estoy dispuesto para comer y pasar un lapso de tiempo ahí con mi esposa, con la familia o haciendo algún trabajo que necesite hacer, pues ahí me pongo a hacerlo en la computadora o algo. Y en la noche, pues bueno, si vamos a tener, por ejemplo, una caminata, una salida al cine o algo, pues ahí también me lo atomizaba. Y ya se venían dando las 10, 11 de la noche y luego ya empezaba yo a anotar todo lo que necesitaba sobre el perfume. A eso me refiero cuando lo uso durante todo el día en 3 ocasiones, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a dejar, vamos a dejar el perfume, vamos a intentar ser más receptivos, a ver cómo se va comportando. Y en esta receptividad me di cuenta de que esa nota de cuero de la que les hablaba hace un momento está presente y está muy refinada y es algo delicioso. Riquísimo, pero el problema con el perfume es de que casi, casi no se queda contigo, ¿no? O sea, no sientes su presencia. Tienes ráfagas, pero no sientes la presencia del perfume. Y eso volvió a hacerme enojar y dije, ay, caray, o sea, ¿cómo puede ser que algo tan bien hecho no lo exploten de tal manera que sea algo de lo que todo el mundo esté hablando? O sea, no lo puedo creer, de verdad, no lo puedo creer. Dije, esto es muy bueno como para no meterle un poquito más de punch, tal vez subir el precio un poco, pero hacer que este perfume, o sea, la comunidad perfumística, hable de él, porque esto es riquísimo. O sea, esto es muy bueno. Y dije, bueno, ya, ok, vamos a dejarlo pasar. Seguí probándolo. Seguí probándolo. Es un perfume que lo siento sí aromático, lo siento sí cítrico, como les estaba diciendo, pero en la parte del corazón del perfume, en donde entra la almendra y el abatonca, se siente muy rico, pero dura poco. La fase del corazón yo la siento que dura poco en el sentido de que esas dos notas salen en algún momento, o sea, de los 30, 40 minutos que les estaba diciendo, salen esas dos notas. Se quedan tantito ahí, pero inmediatamente comienzan a subir las notas de base. Entonces, ahí ya es donde se empieza a sentir la parte del cuero y del vétiver. Y también está muy rico porque se empiezan a equilibrar. Muy bueno, muy bueno. Es como si tuviéramos esos tres tiempos en el perfume, ¿no? La parte de la salida, donde deja que sea protagonista, pero viene ese licor de almendras como por allá atrás asomándose. Luego vienen las almendras, el abatonca y están ahí jugando juntas. Y luego la parte de los cítricos ya se queda muy abajo y nada más se queda por arriba la naranja amarga. Y después entra el vétiver y entra el cuero. Y queda buenísimo. El cuero es de los mejores que he sentido. De verdad. Hombre Leder, Tuscan Leder, este, no sé, un montón de perfumes con cuero. Y recuerdo más esos dos porque es de los que más se habla de cuero. Pero a mí me gustó más esta nota de cuero. De verdad. O sea, me gustó muchísimo esto. Ahí está mi coraje. Ahí está mi coraje. O sea, ¿por qué no lo explotan más si es un perfume tan bueno? No lo puedo entender. Ok. O sea, yo siendo la casa de Guerlain yo diría, esto es muy rico. Métele un poco más de punch, sube tantito el precio y órale, ¿no? Al mercado. La gente lo pagaría. Yo lo pagaría sin problema, ¿no? Que le suban un 30% más al precio y que le hagan unas notas muy buenas con un mejor performance. Pues yo creo que la mayoría de nosotros que nos encantan los perfumes lo pagaríamos. O sea, diríamos, esto vale la pena. Muy bien. ¿Qué pasa con las demás notas del perfume? Yo las que más siento, yo las que más siento es la almendra, el abatonca, el cuero, el vetiver y la parte de los cítricos. Son de las que más siento a lo largo de las 3 fases, ¿sale? A lo largo de las 3 fases. Y la que enjuaga todas las notas es la naranja amarga, como les estaba comentando. Entonces, mis impresiones personales son, es una buena evolución, tiene bonitas fases el perfume. Me gusta cómo se va sintiendo, pero me molestó mucho que tuviera una caída abrupta y que se pasara mucho a ras de piel y que no se pudiera explotar un poco más ese aroma. Muy bien, voy a pasar a la parte de las notas y el performance porque precisamente aquí se van a conjugar estos dos puntos. Las notas. Notas de salida, cítricos, flor de azar, del naranjo, romero, naranja amarga, corazón, almendra y abatonca y base, cuero, vetiver y cedro. Bueno, yo el cedro no lo siento, la verdad yo no lo siento, o sea, yo no siento las maderas, siento más el vetiver como algo terroso, como una tierra húmeda que acompaña al cuero y se siente delicioso. Pero el cedro la verdad es que yo casi no lo siento, me estuve esforzando por olerlo, pero intentando concentrarme en encontrar ese aroma y no. Yo no lo encontré, yo no encontré el cedro, encontré el vetiver, encontré el cuero, encontré la almendra, el abatonca, la naranja amarga, la parte de los cítricos, pero no. Esa forma como alicorada del perfume le da un toque muy elegante y muy refinado. Eso me gustó también muchísimo. El performance, les quiero comentar aquí el performance, cómo me fue. Me lo atomicé a las 8 de la mañana, 7 atomizaciones con una temperatura de 27 grados y a las 12 con 20 ya tuve que reatomizarlo. Ya tuve que reatomizarlo. A las 14 con 10 se olía, pero no se sentía fuerte el aroma, así es que reatomicé otras 3 veces. Lo veo versátil, sí. Bueno, esas son ya las partes de las notas de las impresiones. Después a las 6.20 de la tarde ya no lo sentía y volví a reatomizarme. Al día siguiente me lo atomicé a las 7.49 de la mañana y a las, fueron 8 atomizaciones y a las 11 de la mañana, o sea, prácticamente 4 horas después, se sentía la presencia fuerte del perfume. O sea, con 8 atomizaciones se elevó la presencia del perfume. Ahí fue mejor. Entonces, ahí estuvo chido. Y luego a las 15 con 10, o sea, de las 8 hasta las 15 con 10, me reatomicé y se sintió otras 3 horas bastante bien. Y después ya tuvo una caída un poquito más brusca. En el tercer día de la fase de las pruebas, en el tercer día, hice una prueba con un layering con este perfume. Ahí está. Este perfume es el number one, es de Zara y se supone que sirve para hacer layering y que te permite mejorar el performance de los perfumes. Bueno, pues lo que sucedió con este, este tiene unas notas, creo que las trae acá atrás, a ver, déjenme ver, según yo sí. Sí, ámbar, bergamota y madera de casimira, ¿no? Eso es lo que trae. Muy bien. Este perfume se supone que sirve para hacer el layering y te queda como una segunda piel. Se queda un aroma muy tenue, muy ligerito y después te pones el otro perfume y ya pues permite que tenga mejor performance. Cuando yo hice, aquí se los voy a enseñar, ahí está, ahí está, este lo encontré solamente en línea, aquí en la tienda en Zara yo no lo encontré, así que lo tuve que pedir en línea, me emocionó mucho que llegara, lo probé y me decepcionó. Me decepcionó, me decepcionó porque me lo puse como layering a las 8 de la mañana aproximadamente y a las 8 de la mañana me lo puse, 7.30 de la mañana. Me lo puse, me puse el perfume y olía raro, olía, o sea, no me gustó como olía, le quitó como todas esas características tan refinadas al perfume de Guerlain y eso ya no me encantó. Y lo sentí como si desde la salida lo hubieran apagado, o sea, en serio, hace cuenta que le dieron así un switch off, así pum, lo apagaron y, o sea, me puse el de Zara, me puse el otro y dije, ¿y el perfume dónde está? Y luego lo olía en la piel y es que esto no huele bien, esto huele medio raro y no, no me encantó, no me encantó, este layering no lo recomiendo, no sirve y bueno, si este perfume puede servir para algo, ahí les va, ¿eh? Zabash, este perfume ya, yo he dicho que es el rey de reyes y lo sigo sosteniendo, me encanta lo de Toilette, me gusta mucho la versión de Zabash, todas sus versiones me encantan, me encantan sus flankers hasta el elixir y me gustan muchísimo. Zabash, o sea, te pones esto y luego te pones el Zabash, maravilla, hace que rinda muy bien, hace que sea un poquito más chispeante, hace que sea más proyectón, de por sí, es proyectón, ¿no? O sea, es una patadita de mula, pues ahora con ese te avienta un poquito más, te dura más, o sea, se siente muy bien, se siente muy bien, eso sí lo recomiendo, ¿eh? O sea, te pones este de Zara y luego te avientas el Zabash, te va a quedar bastante bien, pero con el lome ideal, ni de chiste, no lo hagan, no huele bien, o sea, lo apaga, no dura más, tampoco dura más, o sea, eso es una mentira, no dura más. Muy bien, entonces, el resumen del performance, puedo decir, el día 1 con 5 atomizaciones me duró 6 horas, el día 2 me duró 7 horas con 7 atomizaciones y el día 3 me duró 5 horas con 11 atomizaciones con el layering, chéquense eso, o sea, me puse el de Zara, me puse 11 atomizaciones del lome ideal y me duró 5 horas, o sea, menos, y la verdad es que no estaba rico. El promedio fueron 6 horas de rendimiento y en ropa, 13 horas. La prueba de la noche que es ponérmelo en la muñeca o en el brazo y olerlo al día siguiente, no la pasó, no la pasó, o sea, no fue una prueba que la pasara, yo me la atomizaba a las 9, 10 de la noche ya listo para dormir, a veces un poquito más tarde, a las 11 y al día siguiente, temprano a las 7, no olían, o sea, no olían, Entonces, pues no aguanta la prueba de la noche. Así es que, pues bueno, ahí está el performance. Vamos a la parte del precio. El precio de este perfume es de 850 pesos aproximadamente. Lo pueden encontrar aquí en México en Mercado Libre con The Fragrance, que es la que yo recomiendo que te vende perfumes originales en Mercado Libre, y ahí me costó 850 pesos ahí. Es un perfume, repito, yo considero dentro de la gama de perfumes de diseñador, lo considero un perfume económico, y me parece que es muy bueno lo que te está ofreciendo en aroma, buenísimo, pero no tiene poncho. O sea, no tiene poncho. Yo diría, si lo quieres disfrutar, llévate un decant y reatomiza. No es un perfume que te vaya a doler mucho reatomizar porque tampoco no es tan caro. No me encanta la idea de reatomizar porque siento que estamos como haciendo una justificación a una falta de calidad en los perfumes. Bueno, es un tema aparte, pero quería mencionarlo. Ok, entonces, vamos a la parte de la presentación y ya con eso terminamos este video para que no se haga tan largo. Una botella cuadrada con un pequeño bisel, se ve muy bien, una calca al centro, porque eso es, eso es una calca con el nombre, un poquito de relieve. Es un tapón muy bonito, me gusta el tapón, está grabado, me parece muy lindo el tapón. Está grabado por dentro y por fuera, y el atomizador también tiene su grabación de ahí de Guerlain, y también me encanta. Y en la parte de abajo, pues tenemos el código Batch. La caja es una caja completamente gris, que es la que a mí me tocó, acá está. Es una caja completamente gris, dice el lome ideal, la versión Eau de Toilette, los 100 mililitros, trae aquí la indicación, y la parte del Batch, también en la parte de abajo con su código de barras, y los laterales en negro con el logotipo de Guerlain, ahí también en la parte superior de la caja. Pues bueno, eso ha sido todo, yo sé que fue un poquito largo el video, pero quería explicar todo sobre este, sobre este perfume, espero haberlo logrado. Gracias por haber visto el contenido, si te gustó suscríbete, dale click en la campanita, dale un like, deja un comentario, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.